Mi nombre es David González Juárez, soy de aquí de Contreras, nací Magdalena Contreras, y ahora digo en Tierra Unida, y vengo acompañando a la comparsa del Sagrado Corazón de Jesús, que son todos mis compañeros. Bailamos en la votación del señor de Contreras, de aquí de la iglesia de la Concepción, vamos apenas a darnos el recorrido.